El Serie 2 Active Tutor es el primer BMW con tracción delantera, pero este modelo es algo especial. Tiene tracción completa. Tiene tracción completa. Tiene tracción completa. Componentes compactos y livianos hacen que toda la técnica 4x4 pese solo 61 kilos. Estoy muy conforme con el 220 X-Drive. Lo más importante, el motor funciona muy armónicamente. Cuatro cilindros, caja automática de ocho marchas y la tracción completa permiten andar, si se desea, por todos lados, por todo terreno. Es algo que divierte, bien, se lo puede hacer, pero no se lo tiene que hacer. Lo queremos hacer y salimos con el Serie 2 Active Tutor a campo traviesa para probar sus cualidades. Sus 140 kilovatios de potencia son transformados óptimamente en empuje. El componente central de la tracción completa es un acoplamiento de láminas regulado en forma electrohidráulica que distribuye el par entre los ejes delantero y trasero en forma variable y sin fases. El X-Drive usa además la tracción completa inteligentemente. Cuando no se la necesita, es desactivada. El Active Tutor avanza entonces solo con tracción delantera. La inteligencia se debe a la regulación electrónica. Esta reconoce a través de una serie de sensores las condiciones de la ruta, la situación y las intenciones del conductor, activando o desactivando la tracción completa para optimizar el consumo y asegurar una reacción rápida en todas las situaciones. Es el primer monovolumen y el primer auto de BMW con tracción delantera y simultáneamente tracción completa. Muchas novedades en un solo auto. ¿Cuál es la conclusión? Bien, bien. Da mucho gusto manejarlo. 190 caballos en 7,3 segundos de 0 a 100. Consumo homologado 4,8 litros en promedio. La verdad es que no lo logré. Es lo único que puedo criticar. En todo caso, yo consumí 6,5 litros en promedio. No logré bajar nunca a menos de 5 litros. Por el resto, un gran auto para largas distancias, el BMW X-Drive 220D. Lo puedo recomendar. Divierte.